Música Miren que oscuro está ¿Estaremos locas o qué? Vamos al gimnasio Le digo a mi mamá, no puedo dormir, vámonos al gym Y ahí la llevo ¿Verdad, mamá? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? A una nieve y una hamburguesa Ah, no, no, te quies Pues, ¿qué hacer ejercicio? ¿Cómo ven a esta chiquilla loca que quiere que vayamos a hacer ejercicio? Y pues la verdad que sí me hace falta Sí me hace falta hacer un poquito, así que vámonos Bueno, aquí llegamos a mi gym Bueno, no es mío, pero es al que vengo ¿Qué vamos a hacer, mamá? A sudar la gota gorda Ea, ea, ea Así es, pues a darle ya que ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí andamos caminando. ¿Cómo vas? Muy bien. Eso. Vamos bien. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video